Quisiera empezar el vídeo de hoy con una de esas noticias que afirman que la sociedad va cada vez a peor. Resulta que unos estudiantes universitarios Erasmus de la Universidad de Huelva han tenido que plantar árboles en un parque para compensar la huella de carbono que sus viajes ocasionan. Ya dentro de nada vamos a tener que pedir perdón hasta para respirar. Este mundo se va al desastre. También tenemos problemas de división social, como ustedes saben. Y es que hemos vuelto a ver una estelada en un edificio público cuando no está permitida la propaganda partidista en este tipo de edificios. Tres brigadistas retiraron el trapo. Ante problemas serios soluciones serias, cuando en la noche 24 horas de televisión espantosa el periodista pregunta a Jorge Boussadesi habría que construir un muro en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos la respuesta fue un sitajante. Además pide más dotación para nuestros agentes y protección naval. Cosas con sentido común ante la oleada de inmigración ilegal que estamos recibiendo. Y ni se les ocurra a ustedes pensar que el Partido Popular es la solución a todos estos problemas. Ni siquiera hay uso quien va a destinar más de 8 millones de euros a la acogida de 26 menas durante los dos próximos años. Esto pagado con dinero público por supuesto. Cuando alguno de estos roben o violenten contra los madrileños echenle la culpa a la ultraderecha, irónicamente hablando. Es increíble como la veleta azul le sigue el juego a las políticas progres. Y que decir de Juanma Moreno Bonilla, fiel defensor de la Agenda 2030, vean como este diputado de Vox Andalucía le destroza. Las fuentes de energía renovables pueden ser un pilar fundamental de cara al futuro, pero en un mix energético. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta. No podemos condenar a Andalucía a un concepto utópico de que vamos a ser 100% renovables. Es imposible, es inviable y es insostenible. Y sobre todo, lo que no podemos hacerlo es a costa de destruir nuestro sector primario, de destruir nuestro campo, nuestra tierra, nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. De todas formas, nuestro gobierno ya implementa medidas para hacernos a todos la vida más fácil, irónicamente hablando también. Les costará creerlo pero la solución ante la creciente inseguridad y violencia que azota los barrios y pueblos catalanes es luchar contra el racismo. Esto lo han firmado el Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana, Junts, la CUP y Podemos. En otras palabras esta solución hará que el problema aumente. Tampoco es que estos politicuchos de la izquierda se vayan a molestar en hacernos la vida más fácil. Resulta que Rocío Monasterio acudió a visitar el barrio madrileño del Pilar cuando a la una y media de la tarde se acercó a la sede de Podemos y estaba cerrada. Parece que no están por la labor de trabajar o estarán ocupados en homenajear la sangrienta y liberticida Segunda República que tanto adoran. En fin, para acabar con el vídeo les dejo unas declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros. En la ciudad y en esta provincia cuyo trabajo ya se está empezando a ver. Y a lo que aspiramos es que ese buen trabajo que se está haciendo a nivel nacional, autonómico, se empiece a ver también ahora a nivel local en la ciudad de Málaga. Yo conozco Málaga y la vengo siguiendo desde hace más de 40 años. Y no cabe duda de que es una ciudad que ha mejorado mucho en los últimos años. Decir lo contrario sería negar la evidencia. Sin embargo, creo que es también el momento de darle un nuevo impulso a esta ciudad. Y creo que para ello es absolutamente fundamental que Vox esté en la institución, que esté en el ayuntamiento. Y ojalá que dependa de Vox, porque cuando de Vox depende las cosas funcionan mejor. Cuando de Vox depende no se ponen en práctica políticas que establece la izquierda y que el Partido Popular acaba administrando. Y lo mismo que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, en el que el alcalde del Partido Popular, cuando no ha dependido de Vox, ha podido no solo mantener aquel Madrid central que dijo que iba a quitar, sino ampliarlo al conjunto del interior de M30. Pues de la misma manera eso sucedería en Málaga si no depende de Vox. Por lo tanto, lo ideal sería que dependiera. Y lo mismo, como decía Antonio, en lo respectivo al sector este de la ciudad. Un sector abandonado, como otros muchos barrios que han sido abandonados. Y que cuando de Vox dependa, pues tendrán un mejor tratamiento. Y esto lo ponemos en el contexto de unas elecciones del 28 de mayo, donde creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos mucho, que Vox va a ser el partido que más crezca en toda España. No cabe ninguna duda que el crecimiento que hemos experimentado en estos cuatro años se va a ver consolidado, se va a ver puesto de manifiesto en los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo. Y cuando comparemos dónde estamos este 28 de mayo con dónde estábamos en las últimas elecciones, podrán ustedes cerciorarse y comprobar que efectivamente Vox es el partido que más crece en toda España. Ello, pese a la oposición de casi todos los partidos o todos los partidos y de, lamentablemente, muchos propietarios de medios de comunicación, sobre todo los que son de ámbito nacional y están en Madrid. Y por tanto, estoy especialmente contento, satisfecho, esperanzado e ilusionado de que Málaga sea uno de los mejores indicadores, uno de los mejores ejemplos de cómo el cambio que vive el 28 de mayo se va a producir, en parte también gracias a los servidores públicos que Vox va a aportar a los municipios de toda España.